Con el propósito de fortalecer el aprendizaje a través de la inclusión de la tecnología y a la vez mejorar la educación, el GED Municipal de Carlos Julio Arosemenatola donó 63 computadoras de escritorio, 6 impresoras y un proyector. El objetivo de la entrega de los equipos informáticos es con la finalidad de mejorar el servicio de educación mediante la entrega de los equipos informáticos para fortalecer el acceso a la tecnología informática y aprendizaje de los alumnos en los establecimientos educativos beneficiarios del Cantón Carlos Julio Arosemenatola de la provincia de Napa. Estos equipos se distribuyeron en seis unidades educativas, beneficiando a 922 estudiantes del Cantón. Se invirtió aproximadamente 59.464 dólares. Se realizó la entrega al Distrito de Educación Zonal 2 y la entidad, en este caso, la entidad... Sí, sí, es Coordinación Zonal 2 de Educación Zonal 2. Bueno, se realizó la entrega de forma de transferencia gratuita mediante un convenio a la Dirección de Educación Zonal 2 y, en este caso, la Educación Zonal 2 tiene que hacer la entrega a cada una de las entidades beneficiarios de acuerdo a lo que consta en el proyecto. Al no ser competencia directa del GAT municipal, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Educación. El análisis de los recursos económicos para la inversión de estos equipos informáticos se realizó de acuerdo a las necesidades de los establecimientos educativos. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.